¡Suscríbete! Ellos a mí me ganan, los valores son los que los ganan, la verdad es que no quiero que vivan hasta mañana, con el capital se les van y desenvainan, la vaina no hay ningún fail, como era la temática que no me acuerdo, la universidad es donde yo no pierdo los nervios, es donde yo estoy más fuerte, tengo estudios, quiero llenar estadios, quiero con mis vocablos dejarles en silencio, los rapiditos rancios se merecen un desprecio y por el precio son muy falsos, así soy yo, cuando me canso, es que se me había olvidado la puta temática, pero aún así voy a seguirte hoy el formato, porque voy a seguir cada uno de tus pasos. ¡Tiempo ruido, no para yo, voz! Radio, yo, no quiero salir en la radio, quiero que me escuchen los chavales del bar, yo, quiero ser legendario y para eso no me hace falta cadenas de radio, hey, ando tranquilito, ya lo sabes, sí, yo te puedo reventar, la verdad, eso me da pena, yo te voy a reventar y lo sé, y este ser va a morir por mi golpe en cadena, cadena ser, yo, antena 3, me das pena y sé que yo te enajenaré, yo, ando tranqui y tú me sueltas jena, es verbo extrajena, nena, yo y yo te cenaré, te voy a comer vivo, soy el placer vivo de ser como un cibor, pero sin salir en esa radio, soy un tipo que podría ser sicario, pero se baja al parque y enseña modales, barrio, negro, yo te puedo partir, y yo, papito, la verdad es que a mí eso me da pena, voy por la noche y no encuentro ningún problema, cojo a Cristina Pedrocha en coche sin antena, no suena la radio, ¿qué pasa, bro? que yo ando tranquilito, la verdad, soy máquina, y mis rimas sí que son rápidas, mi nivel es como la radio, siempre doy la máxima, qué quieres hacer con la música, yo, que no sea un problema, sino una forma lúdica, pues mi música es la única capaz de resucitar las mentes más lúcidas, yo, ¿quieres ser un profeta? yo, sí, porque así la peña me respeta, quiero ser profeta, que no me reconozcan por la calle y media España, se escuche mi maqueta, yo, ¿sabes que lo van a escuchar? seguramente, se van a duchar, con las rimas que yo suelto, pues me siento hasta el azar, y cada vez que entro salgo desnudo del bajar, yo, no, yo sueno lírico, porque en mí sí que veis el flow, no es un día de más, tengo el poder de la diadema de Ravenclaw, ¿estás dentro Howard? yo, no, pero soy el Bogart de Harry, o me siento Humphrey Bogart, ¿eh? ¿no? ¿estás dentro de Hogwarts? ¿eres la hostia? no sé, pero si me muda a Donostia, será para dejar esta mierda, convertirme en bestia, y dejar a los rappers en molestias, ¡sí! ¡no estamos! ¡Bop, bop, bop! ¡Dale! ¡A Europa, eh! ¡Bop, bop, bop, bop! Ya! ¡A Europa, pop, bop! Ya, we, ya, we, ya, we, ya, we, ya, we, ya, we try D halten 1, 2, 1, 3, 2, 1, Tiempo ¿Te sientes cómodo rapeando en este parque? Si, si estás ¡tú delante! Tú le puedes ser mi padre, pero honestamente sé que yo voy a adelantarte Del uno al diez, ¿cuánto me respetas? Demasiado, pero no fumo petas Prefiero fumarme las ocho letras Que van después de forma discreta ¿Piensas que vamos a triunfar juntos? Creo que sí, nos vamos a comer el mundo ¿Pero por qué te amemos de esos sabores? Y esos sabores, dime, los pregunto ¿Qué prefieres, amargo o dulce? Prefiero dulce de leche Bebernos un vaso de leche Y a la gente que cuando lo bebamos ya lo aproveche Pero la leche es semi Desnatada, mi freestyle no es una mierda Enlatada, mi freestyle da en la cara Sultando más de mil granadas ¿Suelta las rimas improvisadas? Todas, ninguna pensada El que vos nunca piensas en nada A veces te traba, pero a veces sueltas rimas Que ninguno imaginaba En la cara, yo me río De los tríos de los que van Trapeando por la portada Están envasados al vacío Niño, ¿dónde me van? Yo me suelto el freestyle Quieren innovarme, pero yo me siento don Omar Yo, que la mujer se ponga a callar Y cuando escuche el buen rap Se ponga a bailar, boom, back Fuck, what? En mis tracklistos de las blacklistos Los raperos se creen en la lista Que son llamas casi, casi Me llegan a la altura de mis huevos Demasiado relleno Contra un rapper classic No he visto ni del night ni así Pero así es como se hace, fracín Y gravidez a unánime La decisión para dejar al MC retirado Retírate Desde hace rato chocolate puro No es vapor lo que yo consumo Es vapor uvee, pero porque subas al YouTube Asume Que mi freestyle sube el volumen Lo retuvo Mantuvo demasiado flow Porque tengo defensa Tengo yo ese escudo Yo soy como un bebé a la carta Pero prefiero una tarta Para dejarte coetar tamodo Tiempo Oye, me da el ruido Ya, 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 ya ¿Qué está pasando? ¿Alecha la última puta jornada de la liga? ¿Cómo es? Se nadamos, se nadamos En 3, 2, 1 Tiempo Quiero putas, quiero barcos Y quiero dinero Quiero salir del guero Pasarme el juego Me siento un tartamudo Desde luego No digo las cosas como quiero Ando tranquilito Soltando el flow bonito Dime así alguien en el distrito Lo dudo Y el que está siempre ha estado por el cito Y yo por soltar lo perfecto Pulcro, además bonito Chico Rap bonito Así es como lo suelto Rapper que me ponen Rapper que yo dejo muerto Pero yo voy Contra ti casi no me concentro Porque pegarle a mi hijo Es estar muy podrido por centros Y algo que suelto, papá A mí sí me sobra calidad Es high class Yo te suelto, vainas Estoy colgado por arriba Me llaman high max A la muerte, suerte Se enfrentan a Denver 20 Yo soy como el trenderman Mi rap es el más fuerte Tengo los brazos largos Y la muerte siempre la tengo detrás Transportándome la suerte Soy La suerte viva Y la muerte siga Soy Como Negan con el bate O esquive el Seagal Mejor que no sigan mi zate Me fumo uno de chocolate Y lo mezclo con un buen porrito Y lo desativa ¡Bien! ¡Por! ¡Ruido para mi cron... ¡Po, po, 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 po! ¡Súbeme eso! ¡Súbelo ahí a tope, compadre! ¡Fue! ¡Te lo damos! ¡Tres, dos, uno, tiempo! De mucho asco También lo pienso Yo Soy propenso a soltar versos Soy propenso a unir puntos en el universo Soy propenso a tomarlos El pelo, ven Yo Pocas veces pienso Y cuando lo hago Soy un vago haciendo incienso ¡Bien! El humo se va por dentro Es como un humo denso Ya no dudo ni de lo que suelto Sueno puro y lento ¡Bien! Sueno puro lento Y estructuro dentro de la base Tengo clase y también los conceptos Soy El mejor Te doy un free Te doy conciertos Por cierto Mi porcierto es más de mil En dos mil conciertos ¡Bien! Lo siento No miento Concentro Talento Y rabia Parezco un fucking misil de Arabia Arruinando a los niños Y su labio La vida es dura Es como la malaria O como un tiro de pirlo Desde el malaria Mi rap es la rima Yo soy Sarabia No soy Arabia Saudita Mis rimas imaginarias ¡Bien! Yo soy bombas líricas En el compasín Mi rap Soy un militar Mejor que tú te escondas Mi rap es ronda tras ronda Yo soy Ronda Rosie Dejo que rosen En estas rondas ¡Bien! ¡Por ruido, por favor! Los raperos que me enfrento Les propino yo para mí Los raperos no entienden De lo que suficito Rapear sin explícitas Hacer la lírica Yo creo hasta el Burkhalifa No entienden que lo mío No es la roca Toca Pocas cosas A veces por la gente Fue de asco La miel no está hecha Pal burro Y la boca No está hecha Palazzo Los raperos no plasman Por nada Las palabras son necias Y nunca dan la cara Ahora que tengo estilos guapos Los suelto en los caras Y eso que hago Es knockout Sin sueltar patadas Palabras Palabras Lo que a mí me mola Palabras En mente se habla Con mi kilo que se transforma Si me trabo Pues paso de ronda Porque cada mente entiende Según su Pero la forma No la formaliza Corto la hortaliza Corto la venada horta Y acaba en paliza Mi freestyle como que Llega sin avisar La avisa Pero sabe Donde pisa Nadie sabe Aunque no pesa La gente entrena Pero no entrena Sus pesas Son las barras Lo que expresa Expreso demasiadas barras Contenido Que calienta Por tiempo Por tiempo Es lo tuyo hermano Sí, sí Porcia, porcia Directamente claro Que lo he improviso Y sé Que en este piso Tú puedes ser mi padre Yo soy ese hijo Que a veces Puede llegar tarde Pero sé que Algún día Me voy a juntar Con mi padre Y yo La verdad es que yo A veces derrocho talento Y eso que hoy en día Estoy dando un 8% Mi padre No tuve Mi madre no me ponía ahora Porque siempre andábamos Falto de tiempo Yo he faltado de tiempo A veces En darle un beso A mi madre Ella Era la mejor Madre que he tenido Porque solo hay una Y es la que tengo Ahora mismo delante Tengo una cruz Y no me siento importante La putada es que No quiso irse ¿Sabes? Se la llevo el canto Hey yo Entiendo esa mierda La verdad Y me encanta Que la sumas Con la libertad De poder soltarlo En forma de palabras Yo también tengo Una cruz Que me carga Una la tengo tatuada En el gemelo Y la otra La llevo en la espalda Y si te pesa mucho Tranquilo que el yogo La levanta Porque yo también Tengo un buen cargamento Pero sí que lo aguanta Pero lo aguanta mi alma Y las ganas de comerme el mundo Pero el mundo con palabras A veces mis barras Cuesta levantarla Es como ver a tres mancas Haciendo prep banca Rapper contra mí Se estancan Ves mis tilos fresh Una vez al mes Esas manos se levantan Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vamos a gozarnosla Un poco más Pásate Rockdown No es Vogue Jack the Horseman Ya No es lo que van De tonto De Junkie O de Ricky Morty Esto es Mortal Kombat He visto poca peña Ir de Junkie Porque el que es Junkie No va Se lo dice a su compi Me siento Rockman Rockin Rocky Pegando a la roca Soy Junkie Yo no soy un Junkie Yo soy Junk, Junk, Junk Camaranesi O Junkie O Junkie Quieren un poco Por de Pip Porque vayan a la tele Junkie Yo, yo manito Soy el mejor Por eso el rapper Yo los dejo sin lesión Me siento herida y crueler En esta competición Pues los Junkie Pasan de pollo Y van a por la guarnición Y la guarnición Y la guarnición Es la coca Que va de boca Y la pasan dos en dos Que luego se van al baño Y se joden todo el año Por su puta inspiración Es muy triste Que se pierda lo que un día tuviste He visto muchos Junkie Estando triste Que iban demasiado al baño Y no por problemas de fitness Yo también lo he visto Y no ha sido problema Por el fitness La gente ahora Lo tiene que mear Y la otra Se lo mete En todos los findes Se lo mete En los findes Y ahora veo Contrato y atos Con patos Contra cisnes Mi mente Es la de un indigente Pendiente Del business El business Por eso sube el precio Putos cutes necios Si queréis el pueblo En el lab Vete con el DJ El bicho Bunker sessions Yo, yo Mis temas Me molan Pero a mí no Les molan más Otro tipo de personas Si me molasen a mí No los soltaría Porque lo que suelto En mi cuaderno Poca gente lo vería Y yo lo he visto No voy de listo Insisto No es de tres pistons Es muro fijo Así no hay de listo Yo no soy el tonto Soy el que el golpe resiste Yo Doy la talla Es lo que hay Algunos me llaman canalla Vaya es lo que hay Porque el nicho no falla Solo detalla Y le raya Que yo voy yo Hagamos batallas De freestyle ¡Aaah! Oye, ruido Para este batalla ¡Aaah! ¡Aaah!